¿Qué es la defensa de la defensa? Como os pongo ahí, hoy es difícil ver en equipos puros de una defensa zonal. Lo que hacemos es la mayoría y aquí con Adri lo estamos intentando, es trabajar conceptos en defensa zonal con la defensa de cambios y en momentos oportunos defensas al par. Yo creo que, a lo mejor a mí se me ocurre lo que ayer hablaba de Zaragoza, que mantiene esa línea de filosofía de toda la vida, pues hablo de la élite, de primera. En segunda, sí es cierto que cuando estuvimos nos encontramos dos o tres equipos, pero cada vez es menos frecuente. Antes, antiguamente, sí había Manacor, si había Zaragoza. Como hemos visto prácticamente en hora y media, todas las situaciones de inferioridad, casi de 5-4, de 4-3, son temporalmente defensas zonales hasta que tú las conviertes, por tu iniciativa, desde el punto de vista defensivo, en defensas individuales. Como hemos visto antes, con igualdades de 2-2, de 3-3, o de, sí, con el portero. Bueno, independientemente de que sea defensa zonal, defensa al hombre, siempre hay que tener esa filosofía y es que, pues, si queremos atacar muchas veces vamos a tener que defender, indudablemente. Hay que defender, si quieres obtener el balón, si quieres correr, si quieres hacer transiciones rápidas, hay que recuperar. No se termina de defender hasta que no se recupera el balón, eso también. Es decir, como ayer os dije, se defiende o se descansa, pero nada en el banquillo o en el ataque. En la defensa no se descansa, por eso tenemos la posibilidad de hacer cambios sin parar, como el deporte no lo permite, con lo cual hay que ser intensos. Ya sea en defensas al par, como en defensas al espacio, como en la defensa zonal. Si cada uno vencemos en nuestro uno contra uno, y eso es orgullo, eso es defensa de que no me va a ganar ese jugador, ya sea individual, ya sea zonal, cuando pase por mi espacio, pues si todos funcionamos con esa línea de acción y con esa idea en la cabeza, nos llevaremos el partido adelante. Y lo importante es reaccionar, siempre hay que reaccionar. Yo creo que también a veces hay que ser proactivo, es decir, inducir y a veces reaccionar. Bueno, pues toda esa una hilera de ventajas que ayer estuvimos viendo también, sobre todo a la hora de hablar del tres ataque, pues recordar que nos permite, si somos un equipo que corre, nos permite estar colocaditos, pues luego para, ante los robos, contraatacar, ok, siempre tenemos, o cuando digo siempre, recordad, es una, entre comillas, pues tenemos ayudas, tenemos coberturas ante situaciones de desborde en uno contra uno, ok, de nuestro cierre o de nuestra segunda línea. Lo de la mentalidad, que ayer hablábamos, que bueno, yo creo que la mentalidad es extrapolable a defensas, ya sea individual, presionante, cambios, yo creo que es una línea de acción que tiene que seguir en todo equipo, que la defensa sea su tronco común de filosofía, independientemente de si defiendes con unas características o con otras. Es cierto que nos permite defender a lo mejor unas zonas determinadas del campo, sobre todo zonas centrales, como luego veremos, y a lo mejor porque preferimos que las zonas laterales sean prioritarias para el ataque, porque todos entendemos que a lo mejor un desborde por banda o un tiro lateral es menos eficaz, un golpeo centrado o un desborde por zona central, sobre todo por el ángulo de tiro. Puede que tengamos mejor posición para recoger rechaces, yo creo que el rechace a veces es también un concepto de filosofía, de decir, voy a cerrar un rebote defensivo si lo extrapolamos al baloncesto, y yo creo que es colocación, independientemente de que estés en zona, pero también es cierto que tienes a lo mejor esa posibilidad de tener dos o tres tíos circundando o cercanos a las posibles líneas de rechace del portero o de rebotes. ¿Se realizan menos faltas? Bueno, pues eso, yo creo que el concepto de realizar menos faltas va aparejado a la intensidad, si utilizas una defensa con intensidad, y bueno, pues a lo mejor es más probable que produzcas más faltas que menos, y solo el partido de ayer, pues ayer no hubo faltas, ayer hubo menos tiros, hubo de todo. Los unos contra uno tienen coberturas ante posibles desbordes, enlazo con lo que digo de antes, situaciones como veíamos ayer de desborde por banda uno contra uno, el equipo defensivo nunca llegaba al desborde, hoy llegará, porque hoy es el mío, el que gana. Pues eso, recordad que ante desbordes el uno contra uno siempre está, una segunda línea que va a anticipar. Como es una defensa zonal, yo creo que es más probable, por así decirlo, que se puede incluir a defensores a lo mejor, o jugadores que no tengan ese concepto de tanto de presionar, de intensidad, de piernas, creo que se puede meter por ahí, porque intentas adaptar a lo mejor a jugadores que son un poco arrácanos, que no bajan el culo, que tal, y bueno, pues a lo mejor para sacar el rendimiento, que algunas veces tenemos la plantilla que tenemos y no tenemos que adaptar, pues creo que se puede meter por ahí a esta gente. Lo del ritmo del partido, si hemos visto un partido, un equipo, perdón, un partido contra un equipo de defensa zonal, lo que ayer te decía, el 95% de los equipos defienden al par, con lo cual tus semanas de trabajo, tus 50 y tantas semanas o 48 o 30 semanas al año, te pasas 29 o el 95% pensando en defensa individual, y solo te queda una semana o dos en las que tienes que cambiar el chip para trabajar con una defensa zonal. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Pues como dice Adri, trabajar con fundamentos, muchas veces los fundamentos de una a otra son muy parecidos y si los extrapolamos, pero no queda, que muchas veces nos queda a contrapié ese partido contra ese equipo que te va a hacer ese tipo de defensa y a los jugadores, eso ya como que le crea un estrés añadido, tener que pensar un poquito más de qué cambiar el chip. Obligamos muchas veces a los equipos a abusar de los pases horizontales, de lado a lado, sobre todo porque producimos, hablo de punto de vista defensivo, situaciones de 2-2 en la mayoría de las ocasiones, ayer nos pasó y íbamos como toritos a ellos contra su segunda línea defensiva, porque nos quedábamos un estrés con 2-2, y entonces nos quedaba como última solución el pase horizontal, que de hecho nos gustó ayer algún gol. Por lo de la superioridad numérica en zona de balón, eso ya lo vimos ayer, con el lado fuerte aprovechándose de las coberturas y de las ayudas de la segunda línea, el menor desgaste físico, pues yo creo que va aparejado a la intensidad y a las piernas que tú le quieras meter a tu defensa. Yo creo que cuando van perdiendo no hacen desgaste, o sea, no dejan de hacer desgaste físico, con todo lo contrario, es una defensa zonal, hace el gol, tiene que redoblar sus piernas, con lo cual vamos a por lo menos ponernos en cierta duda. Amenaza al balón, concepto de defensa al par y defensa en zona, y lo que ayer también nos decía, que la primera línea defensiva le permite arriesgar más en tapar línea de pase, porque tiene una segunda línea que va a tapar a veces los posibles errores. Los inconvenientes, que ayer era lo que muchas veces iba con el equipo de ataque, y le sacábamos rendimiento. Bueno, relajación por parte de los jugadores defensivos, porque de primera línea, o de algunos, porque saben que siempre tiene alguno que le guarda las espaldas, y eso dice, bueno, yo aquí, como sé que me da mi desborde, va a venir mi ayuda, mi cobertura, pues yo me borro un poquito del partido o de esa situación, y que tapen mis errores mis compañeros. Para eso tenemos nosotros, para que estar con ellos, metiendo ahí el dedo un poquito, para que aprieten, y para que no se relajen en su trabajo. Vimos ayer que había espacios vulnerables a las espaldas del cierre, sobre todo si teníamos un portero que dormía en la portería, en la zona central también, las zonas laterales también son vulnerables, sobre todo si lo ayer os decía como solución de jugadores con pierna natural, saliendo en el desborde. A veces es más complicado trasladar a los jugadores, porque, voy a repetir, están asociados a la defensa del par, muchas veces si ya introduciendo defensas individuales no vienen con fundamentos, cuantos y más con defensas zonales. O sea, ya le puedes decir que aquí suelte y que luego haga dos pasos adelante, y luego antes de la salida por la paralela vuelva a reponer su posicionamiento, y vamos, no lo ven, ni aunque le hagas un gráfico. ¿Qué sucede? Que exige concentración de los jugadores, pero exige todas las defensas, yo creo. La defensa de cambios, la defensa individual. Lo que pasa es que es más fácil decirle la asignación individual, asígnate a Fernando o a Jaime, que te coge mucho un metro, guarde tu espacio, que aquí en esta situación tienes que soltar, ahora tienes que coger otro, o sea, que a lo mejor es un poquito más complicada. Si los equipos tienen buena circulación de balón, tienen buenos pasadores, y yo creo también buenos jugadores en desborde, pues yo creo que es el Pozo o Barcelona. Pero, sobre todo para jugadores que son técnicamente buenos, y esos equipos mueven el balón, pues les puede generar problemas, sobre todo aprovechando lo que ayer veíamos, de jugar sobre un lado de balón, y luego invertir y girar el juego. Lo que digo de las zonas, las zonas posteriores de la segunda línea, por detrás del cierre, por delante, cuando la aparición del pivot en zona central, y bueno, a veces son previsibles sus movimientos. Bueno, los principios, pues muchos son aparejados, o van unidos a cualquier concepto defensivo, y otros, pues son un poquito más característicos. Lo de la presión del balón, pues a partir de la línea donde se establezca, en este caso, la filosofía del equipo. Pues a partir de algún detalle, a partir del primer pase, segundo pase, a partir de que leamos una situación de 2-2, o a partir del corte del cierre, pues por ejemplo, vamos a subir esa línea de pase, o vamos a meter, perdón, vamos a hacer presión al balón. Prioridad en descerrar el centro, pero, pues son muchos equipos. Ayer ya hablábamos con Pablo, que hay algún equipo que te priorizaba y cerraba, después del primer pase, priorizaba cerrar bandas. Bueno, pero hablamos en conceptos un poco más generales, el 92% priorizan cerrar zona central, y que tu juego de ataque sea por banda. Entonces, atacar en una situación de 2-2, y que tu siguiente acción sea por zona lateral. Bien un desborde con ayuda del cierre, o bien una paralela, como lo citas conmigo ayer, o un juego con el pivot en anticipación del cierre. Necesitamos cierres agresivos, que lean bien el timing del pase para la anticipación, que ayer veíamos a José Ruiz como anticipaba, a Carlines, veremos unos cuantos cortes de vídeo, que hoy, para no aburriros tanto, ya es el último día, no sea tan denso, pues os he metido ahí una buena ración de scouting de algún equipo de defensa zonal. Es importante que las líneas juntan, perdón, sí, que se junte la línea con el balón presionado, tanto si vamos arriba, como si hay desborde, y hay presión ya desea del cierre, pues hay que recomponer. No podemos dejar 25 metros entre primera y segunda línea, y no, no se puede quedar el equipo partido. Para eso también es importante el trabajo de la contraria y el portero. El trabajo de la contraria, cuando el balón cae a banda, es importante que se meta en el eje, con lo cual, fijaros que son conceptos que hemos estado hablando, llevamos ya casi dos días, desde el viernes. Y lo del portero. Un buen portero, como ayer hablábamos de un didáx plan, a uno de estos que ataca bien esos seis metros, o como dice Adri Juanjo, pues te posibilita que tu defensa cambie radicalmente. De dar dos pasos adelante, o tres, o saber que puedes jugar más agresivo, o te puedes ir a lo mejor a 10, 15 metros, sabiendo que todo pase a tus espaldas, va a ser la cobertura del cierre, perdón, del portero, pues no queda duda que cambie tu filosofía. Hay que tener ambición, eso está claro, para robar y en la anticipación. Sobre todo, si no se tiene ambición, por mucho que tengas timing de llegar, no lo vas a utilizar. La comunicación, dirigir el ataque, conceptos que ya hemos visto, hablar, como antes decía Adri, somos seis, para más el banquillo, y es cierto lo que dice, es lo que dice Adri, que muchas veces desde el banquillo vemos más que las jugadoras que están fuera, entonces no podemos estar ahí mudos, tenemos que estar todo el rato comunicando. Bueno, como pongo ahí, el balón lo marca todo. Gran presión, zona central, este es un vídeo me parece, simplemente una animación creo. bueno, como digo, hoy voy con los amarillos, y hoy van a presionar, y van a robar balones, cosa que ayer, pues les hemos metido la bronca esta noche, y se han puesto las pilas, ¿vale? Es el movimiento típico de 3-1, con recomponer, el pivo bascula, corte, parela corta, situación de 2-2, línea, línea, primera línea, defensiva, presionando balón, ya me quedo ahí, el jugador, el jugador que está, el jugador que está ahí, se queda tapando línea de pase, puedo repetir que, a lo mejor los muñecos no nos salen bien, no nos quedan a la misma altura, pero por lo menos quedaros con esa idea, si hay paralela cortita, recordar los principios de anticipación del cierre, ir como un tanque, ahí, a ver si, se han quedado en el baño, venimos otra vez, parela cortita, situación de 2-2, cierre, el pivo se va a 6 metros, perdón, el portero se va a 6 metros, y me quedo aquí para posible, parela corta, ¿vale? Esa es la idea de, más o menos de, del, igual, vamos a ver más, otra animación, juego sobre la banda, pivo en banda opuesta, parela cortita, anticipación del cierre, puedo repetir, hay que anticiparse, hay que tener un buen, o en la medida de lo posible, tener un jugador que lea esas situaciones, de anticipaciones, desde la segunda línea, vamos a ver como, seguramente, leemos el ala contraria, como se mete en zona central, el ala contraria, ahí, perdón, la tecnología, vamos a ver la banda, el ala contraria se mete en el eje, ahí, en zona central, tenemos densidad, mayor densidad, defensiva, en zona de balón, el didact plana, me viene así, a 6 metros, para balones en elevación, llegar atacados con él, ahí, me lo va a robar, porque ya es complicado, meter un pase de 25 metros, o casi 30 metros, en pierna cambiada, con un tío, o con un pie natural, con un tío encima, con lo cual, el portero tiene que estar ahí, en 6 metros, para dar cualquier tipo de cobertura, vale, bueno, vamos a meter un par de cortes, de vídeo, que, van a ser, yo creo que, interesantes, bien, son vídeos de, por ejemplo, del año pasado, de hace dos años, de Jaén, ok, fijaros ya como, la primera idea, es soltar el cambio, a partir de la situación, de 2-2, falta aquí, está, está aquí, Barroso, Sergio Barroso, pero falta aquí, en el escudo de, Zorrejón, está el, el otro, creo que era Antequera, no me acuerdo, pero bueno, fijaros como ya la ha soltado, sin presión al balón, ya es, ellos directamente, se han ido al 2-2, vale, aquí falta un, un chaval, José López, que va a venir, para la posible solución, de la paralela cortita, y el jugador de la, de la contraria, retrasa, referencia, debería tener referencia visual, con este jugador, y meterse en el eje, seguramente que el portero, Pablo, Sergio de Pablo, estará ahí, en 5 o 6 metros, bien, lo vemos, como, a partir de ahí, ya no se le deja espacio, se le ataca, como antes decía Adri, hacia él, no solo, no queremos paralelo, sino que, hay que correr luego, sobre él, sobre la diagonal, López, por si acaso, tiraba paralela cortita, para ir con el cuchillo, entre los dientes, además, este chaval va cuchillo con el cuchillo, puedo repetir, que si tienes ese perfil de jugador, es perfecto, pero Antequera, tiraba paralela cortita, y he vuelto a soltar, para dar apoyo, cosa que ayer no hacíamos nosotros, y, este jugador, dominando aquí, y seguramente, que el jugador, el portero, estará en 6 metros, bien, hemos visto de nuevo, hemos invertido balón, Barroso, le va a atacar ya, en la línea, en el momento que se va, en el momento que se desplaza el balón, ya está, en una instancia, pues susceptible, de ser encimado, pero siempre, viendo al par que estaba el compañero, y siempre viendo a su par, que va a recibir el balón, yo creo que el fundamento que os ha dicho Adri, de desplazarse con el balón, es un concepto tan imprescindible para el jugador, como difícil de inculcárselo, pero hay que trabajar, hay que trabajar, es así, es indudable que, cuando el atacante, recepciona el balón, tienes que tener una distancia, de estar ahí, de ataque, de un palmo, perdón, de un brazo, hay que estar, porque si no, si un jugador, ya a niveles de segunda B, no, yo digo segunda, tal, tiene tiempo para pensar, te hace un cuadro, ¿vale? Y ayer hasta un militar, te hacía un 8, ¿vale? Vemos como, hemos, fijaros, tres jugadores casi, más el portero seguramente, que esté por aquí, en lado fuerte de balón, ¿ok? fijaros, la salida con este jugador en apoyo, este lo primero que hace ya, es leer esa situación, y con el cuchillo, ajuste de las paralelas, vale, nos colocamos bien, fijaros, hop, situación de superioridad enumérica, tres contra dos de verdes, contra dos de morados, o como queráis denominar el color, ajuste de las paralelas, solución, ayer veíamos que en una situación de 3-1, o de ataque con pivot, una de las soluciones eran las paralelas cortitas, para eso tienes que trabajar con buena pierna, la que trabaje, el jugador que tire con paralela, que el gesto técnico sea bueno, a la altura del tibial, para que la articulación no la pueda subir, patatín, patatán, ¿no? Bueno, es importante que en esta situación, hay un momento que cuando tiramos las paralelas aquí, nos metemos detrás de esa línea de pase, y esa es la situación idónea para atacar en defensa zonal, ese jugador, el verde, este jugador verde, fijaros, que esto es casi, se compone de una línea, y hay un momento, hay un momento, en el que este jugador se mete por detrás de ellos, y trabajamos en un 2-2, aunque luego, al instante, va a ser un 3-2, y es el momento oportuno para, ¿qué sucede? que si no somos capaces de poder hacer eso, ¿quién viene? el cierre en anticipación, ¿vale? Además, ¿qué sucede? Es un pase de, que va sobre, casi siempre sobre el exterior, es un pase que te llega, pues de aquella manera, y vienes un tren de mercancías que te viene, con lo cual, te lleva el balón, y te lleva a ti, entonces, lo que ayer os, hablo ahora desde ayer y desde hoy, ¿qué es bueno ante un tío que viene como una moto? Primero, regates en largo, lo que ayer decía, que si yo me la tiro en largo, puede, me pego de pegar un viaje, y bueno, a la mala saco una falta, y para eso estamos, que saque una estrategia cercana, pero lo que no puede ser es perder el balón, o invertir el balón al pivot en zona, en el otro lado, como veíamos ayer, ¿vale? De nuevo, situación de 3, en salida de balón de, creo que tanto que era, el pivot moviéndose ahí, suelto, van a soltar ahí, para ir a cortina, y fijaros, si la anterior toma, estaba el cierre, moviéndose, simplemente vigilando, no moviéndose con el jugador, vigilando al jugador, no moviéndose con el jugador, vigilándole, va a ir a un lado, al otro, seguramente que no tenemos sonido, pero seguramente que portero, Sergio de Pablo, de izquierda, derecha, simplemente para que tuviese, por lo menos la referencia de, por donde se anda el tío, lo que antes decíamos de, de dominar ese momento, de encuentro, de llegada, de no ir colado, hop, claro, vienes a, te encuentras una palera cortita, que el balón te viene, que tienes que estar pendiente del balón, y ya te está viniendo un tío, esta la he puesto porque, ayer veíamos que el juego del pivot, era una buena, una buena solución en el 3-1, que era un poquito, es que la imagen no era muy buena, pero bueno, mirad, de nuevo, hop, tapar línea de pases, lo que es, soltar y tapar línea, lo que antes veíamos, soltamos y tapamos, este juego a lo mejor, dentro de nada, tiene que meterse en el eje, en el siguiente pase, tiene que meterse, o no en el siguiente pase, sino a lo mejor, en el siguiente control, del jugador que tiene balón, ya tiene que meterse ahí, en el escudito, fijaros como ahora, ya está en el eje, seguramente que el cierre, esté por aquí, independientemente de que el pivot, esté aquí en zona negra, y cuanto si más en banda, el cierre que falta aquí, en la imagen, estará ahí, ahí, bien, pivot por banda de balón, corte de nuevo, corte mirando, este es que utilice yo, para atacar la defensa de Jaén, vale, entonces seguramente que, los textos que yo ponga ahí, pues son desde el punto de vista ofensivo, vale, el corte, ahora también os hablo de, estoy haciendo detalles de hoy, el corte que se haga, desde el punto de vista ofensivo, para atacar la defensa zonal, tiene que ser un corte mirando, informando al receptor del balón, de que tú tienes intención, de jugar ese balón, porque si haces un corte, mirando sobre la paralela, o sin mirar, no le estás dando información al defensor, y te lo que te interesa es engañarle, si tú le miras, le estás diciendo, bajo mi punto de vista, le estás diciendo, que puede jugar a mí, tú me puedes jugar, oye, me puede jugar, entonces le obligas a que sea su defensa, hablo de punto de vista ofensivo, se meta más en línea de pase, te tapa a lo mejor más zona central, y a ti lo que te interesa a lo mejor, es simplemente cebar, fijar eso, y luego tirar, salir por paralela, en un momento dado, en un momento paf, romper la paralela, vale, por eso el corte, yo les decía a mis jugadores, que tienen que ser mirando, no solo cortar y tiro, y fijaros que todas las, luego los balones en zona lateral, siempre son encimados, presionados, al final del barajuste, bien, imágenes también de Jaén, en partido contra la tegua, mismo concepto, ya generamos, es situación de 2-2, ya está, este es un partido de temporada, pero los conceptos, ajuste sobre la paralela, o sobre la pared, lo que os he dicho antes, este jugador, seguramente que tiene una paralela, José López está aquí, flotando, pero en tensión, no está, el tío no está inactivo, está sobre puntera, está con rodillas flexionadas, está con actitud amenazante, y está leyendo la paralela, para cuando el jugador entre en su zona, su zona de influencia, o su zona de responsabilidad, independientemente, independientemente, de que llamemos zona, o llamemos como quieras, va a ir su prioridad, o su orden es, anticipar, cargar al tío, meterle con el hombro, en la zona superior del hombro contrario, meter el pie abajo, que pierda el balón, y si puede lo robes, encima se queda abajo, el chaval de tegua, el chaval de blanco, mejor todavía, ¿vale? Ahí, lo vemos, y no duda, ¿vale? Ahí no hay que, hablo por, ahí no hay que dudar, hay que anticipar, porque si no, te pueden hacer un descorsillo, ajuste sobre la paralela, sobre la pared, pivo por banda, ahora veremos la siguiente acción, seguramente, que jugaran un pase, sobre la banda, y, igual, el cierre tiene, como principio, la anticipación de, registraros como José López, anticipado. De borde uno contra uno, a cul de cierre, sin par, espacio, ¿vale? Creo que el, 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 esto es claro, ¿no? Claro, defensa zonal, hemos producido un poquito de barajuste defensivo, aquí, que este ya, no sabe qué hacer, hemos llevado el balón a un tío virguero en una situación de uno contra uno, pero nuestra zona, o sea, nuestra responsabilidad, ahora, desde el punto de vista central, es quedarnos ahí para dar vigilancia, y si hay desborde, como, como prioridad, es el uno contra uno. Recordar que ayer veíamos que la zona central donde está este jugador es una zona susceptible de aprovechamiento, ¿ok? Meterte en zonas que no sabes si va a este, si va a este, al final le creas dudas, dos jugadores en el mismo espacio, eso lo divide, ¿vale? Y hay un momento en que la responsabilidad tiene que asignarse. ¡Op! Al final se va, al final es un virguero de Ategua y de Córdoba y al final le hace la que quiere. En este tipo de defensas es necesario tener clases porque hay un agente en este tipo me pregunto. Sí. Que si siempre hay que tener para asignar un equipo que no son muy agresivos atrás en segunda línea, es muy difícil lanzarlo, ¿no? No es que sea difícil, es que eso te facilita el trabajo, ¿sabes? Así como puedes introducir a jugadores que defensivamente son rácanos, ¿vale? Pero te facilita, está claro, porque la defensa central no implica borrarse del mapa, no implica que, no, aquí me la juego, que doblen balón y que no, no. Se trata de defender para robar, no se trata de defender para flotar, no, no, ¿vale? Lo que sí es cierto es que a lo mejor esos jugadores que dices que, bueno, son un poco rácanos, pues a lo mejor en primera línea te pueden dar soluciones, ¿sabes? Porque son más listos a la hora de leer una línea de pase, de cerrar, o le puedes meter por la vereda y decir, no, mira, pues tienes que tapar, cuando van aquí simplemente te pones o miras un poquito y por ahí los puedes meter, ¿sabes? Pero si no tienes a lo mejor un cierre que lea o una segunda línea que lea bien el momento del pase, el momento de anticipación, te facilita, no, no es que sea complicado, pero digo que te facilita, ¿vale? Pero bueno, ese es el trabajo nuestro, no pasa nada. De nuevo. Fijaros, ¿ok? En este caso, el jugador lo deja suelto, acuden al uno contra uno en el desborde, por eso ayer os decía que si en situaciones de contrastas defensas pones un jugador en pierna natural, en vez de con mucho, la mayoría de los equipos, ponemos piernas cambiadas, ¿vale? Entendemos piernas cambiadas, ¿no? Piernas que, la pierna dominante juega por zona central para abrir líneas de pase, línea de tiro, este tipo de historias, controles orientados. Si tú pones un jugador con pierna natural, con pierna natural, con pierna natural en las alas, pues, ¿qué sucede? Que si, como ayer, como antes decía Adri, estás bien abierto y puedes tener ese pase y porque la defensa tenga un tipo de problema o la primera línea no está activa, pues, con un desborde por banda, con pierna natural, con pierna más pegada a la banda, más alejada del defensor, por lo cual, vas a poner tu cuerpo para controlar, ¿ok? Puedes tener desborde. ¿Qué sucede? Que, como hemos visto aquí, cuando hay desborde, ya me he superado a mi par, ya me sale el cierre. Entonces, la siguiente acción pues ya tiene que ser o bien un doblaje, por lo mejor, como ayer veíamos, cuando hablo de doblar, hablo de cambiar el juego, o bien zona central, bien a la opuesta, porque ese es el momento oportuno para aprovecharlo. Ese es el instante oportuno. O sea, no solo ya el desborde, pero el desborde ya lo tengo, pero hemos visto que viene aquí Ruiz, José López, Carlines, ¡tac! Y opción. ¿Ok? Es el momento. Hago desborde, pierna dura por banda, salgo con planta o salgo con empeine, y si tienes un jugador que es explosivo de dos metros, perfecto, e invertir el balón. ¿Vale? Anticipación en las paralelas, son conceptos que estamos viendo de nuevo. Fijaros. Juego con las paralelas, ¡pop! Fijaros que el jugador le ha mirado, aunque lo ha hecho de aquella manera, tiene una paralela, la primera línea mantiene ahí y el cierre o el jugador que estaba en esa zona en ese momento. Vuelvo a repetir, aquí nos falta la imagen ahora mismo, el pivot y el otro par. Si el pivot estuviese cayendo en zona de balón, pues estaría el otro par, el ala contraria, perdón. No, sigue, sigue. Es un detalle. Yo que defiendo en zona, por ejemplo, este jugador de aquí abajo, estaría mal definido. Estaría mal definido, correcto. Si tú metes ese tío por detrás del ala, a esa distancia, dejas abierto el pase de lado a lado y lo que te hace es de una superioridad nuestra allí a una inferioridad nuestra. Invertir, claro. Y este, lo que atracas por par de las cortas, lo que hace, si tus jugadores no son muy listos, que en segunda B suele pasar, lo que hace es dar dos pasos para atrás para seguir ese corte. Entonces te abren ese lado y tienes que incidir mucho sobre su boca y esa de cambios nos pasará también mucho. Pero viene de salvar a las manos. Lo que no te ha salido de la defensa. Sí, o se le da su poco para atrás, él ya se está. Cuando está cortando él, cuando está cortando el tío que va a la paralela, antes de girar, el defensor de este lado ya se está yendo para allá. Sí, sí. La gente que le pilla, que suele ser cierre, o los cierres le pasan mucho. A Dani le pasaba mucho. Tienden a apular. Tienden a apular. Entonces, como se sienten seguros atrás, tienden eso para atrás. Y si... Ah, no, tío. Bueno, pues es igual. Lo tengo insertado ahí dentro. Es igual. La gente que no es agresiva o que no es de ataque, que tiene mentalidad defensiva, tiende a dar dos pasos para atrás siempre. De todas formas, o sea, es verdad eso, que si daño lo compro el curso, pero al ser bien, estoy orientada hacia la banda y puedo dar un pasito más. ¿Sabes? Un pasito más. Luego, si lo orienta, lo voy a salir de más. Sí, entiendo, pero el problema es que no lo hace. Si lo hicieran por eso, estaría bien hecho. Pero el problema es que lo hacen por miedo a... Por miedo. A nosotros lo que nos pasa mucho baño es lo contrario, que entraron allí y ese se nos queda colgado. Ah, sí. Se queda alto. Se queda alto y además... En el baño. En la banda. Se queda en la banda. Cuando lo progresa allí, aquel es tercer hombre, tiene que meter señal. Sí, pero eso es otro problema porque defienden el individual. O sea, eso ya es un tío que está acostumbrado. Lo que veíamos de la anticipación del cierre, como con la paralela cortita, ahí va con el mazo. De nuevo. Mira cómo ese no va para atrás. Bueno, eso es... Ahí cómodo en el pase. Ya está... Ya en vez de estar tres metros por detrás, ya está como mucho medio. Ese jugador... Ya, ya. No, dice este que está en una situación... No está en la misma línea defensiva, sino que está dos, tres metros por detrás. Claro, ya está tres metros por detrás. Sí, sí. Desde antes ya está medio. Medio metro. Y eso sin el balón apretado. Si el balón está apretado, porque está lejos, al final de bordará porque está muy lejos el par del balón. Claro, es que el dominio es fácil y es que está en su pase. Eso... ¡Hop! Aparece contra líneas. Mira. También son jugadores distintos. Este es el chaval, este... cubreña, ¿no? ¿Sabes? ¿Quién es? ¿Eh? Este es el chaval que estuvo en Marfil y Santa Coloma, que luego vino otra vez a Jaén. No sé cómo se llamaba. A mí me lo sabe. Bueno, el concepto este es el también importante. Como dice Pablo, todos definen a tres tíos, que solamente que es el momento dado del corte. Hay dos jugadores que se van a quedar en lo que antes decía de la línea de que dos jugadores defendían a tres. Sobre todo, porque había un momento en el que te metías por detrás del espacio y les eliminabas un contrario. Bueno, anticipación de nuevo con el... con el... con el cierre por banda. Fijaros que son conceptos que todo el rato están viendo prácticamente los mismos. Hay dos, defienden a tres y anticipación. Al final progresan. Ayer os decía que si juego con el pivot y los doblajes son buena idea porque luego les obligas a seguir, a la mayoría de las ocasiones a las defensas le siguen al par. Ya desde el punto de vista zonal tienen que cambiar un poquito el chip. Y bueno. corte ofreciéndose. Este es mi... me voy a repetir en mi cautín para atacar esta defensa, ¿vale? La que hice para Jaén. Ahí hemos visto como el corte, pero fijaros, el jugador que está aquí es Solano, es un tío de 1'95 que bueno, pues a lo mejor tiene más problemas de agachar rodillas, de agachar el culete, de doblar rodillas, de movilidad. Antes hemos visto que era, no sé si era, no era Ureña, pero era uno de estos, un jugador bajito donde su movilidad y seguramente que pueda atacar esa primera línea o tenga más seguridad sobre todo para poder hacerlo. El corte por delante ofreciéndose, en este caso intentando que también trabajar una superioridad numérica de uno, dos y este jugador, el tercero, que viendo lo que sucede tiene que atacar o bien con esta línea de pase o bien para triangular y como vimos ayer jugar luego por el otro lado. Esta es la de Monsters que hacía mucho. El triángulo en ese lado y pichón hacia abajo ganando. Lo que dice Pablo es que por ejemplo en equipos atacan en vez de que a lo mejor con un pivot puro y duro con falso pivot saliendo y te llevan aquí a un jugador como veíamos como dice Pablo es un jugador a lo mejor habilidoso, rápido, uno contra uno pues un pichón de estos. Salvando la distancia es un tío que es del pozo o del camino entonces te lo cuelgan aquí ¿qué sucede? Que te intentan triangular aquí y cuando este tío a lo mejor no llega todos están mirando para acá el tercer jugador ataca y te juegan un pase invertido a lo mejor con elevación pase corrido por dentro ¿vale? para que todos tú a lo mejor los cuatro tíos casi los cuatro defensores estén en zona de balón y tú aquí colgado entonces aprovechar ese espacio ¿no es eso? Sí, incluso a nosotros nos pasó mucho que ese partido estábamos con la caraja y el balón metido dentro si el balón entra dentro y se gira son tres parados o sea, en vez del otro dimos mucho espacio en el centro entonces cuando el balón entraba en el triángulo en el que estaba dentro del triángulo atacamos tres parados ahí ¿ves? eso es lo que dice ayer hablábamos que crear atacar zonas de dudosa asignación o por lo menos que tengan ahí hay cuatro tíos que ahora mismo se están repartiendo ese espacio que nadie sabe de qué es entonces tú tienes que desde el punto de vista ofensivo tú tienes que generar esa duda en la defensa decir, no, este es mío este es tú y ese momento es el instante oportuno ahí hemos jugado con el espacio aquí, pues en este caso puedo atacar por zona por este carril para crear una superioridad numérica atacar el 2 contra 2 con un tío más para el 3 contra 2 en este caso no progresa se juega el 2 contra 2 doblaje sobre el pivot parece que estoy haciendo otra verdad ayer muchos equipos lo que digo los doblajes sobre el pivot si tú tienes un pivot dominante y no podemos anticipar porque desde el punto de vista defensivo zonal pues siempre ideal o balombre también es importante que puedas anticipar si no lo puedes hacer y tienes un pivot dominante como Pablo Guillén que te sujeta el balón bien y que puedas invertir balón es importante que si son defensas zonales hagas cortes sobre el pivot ya no individuales que también sino también zonales porque hay equipos que aquí hacen un momento de cambio o este jugador sigue ¿qué sucede? que si sigue le cambias un poco el chip que viene de defender a lo mejor 30 minutos o 25 minutos con defensa zonal saliendo y le metes en problemas ¿vale? también lo que ayer veíamos también puede ser una buena solución ¿qué sucede? que luego tenemos al portero de turno a Didac y aquí te he hecho un homenaje a Pablo en un corte de pretemporada pretemporada y se veía que estaban en forma sí, con los focones Pablo muy ironía me ha tocado escudriñar mucho porque la calidad del equipo ofensivo no me ha dado pero bueno el punto de vista ofensivo no le causaron mucho problema a Pablo en este partido pero bueno por lo menos ahí ver este es un como jugábamos con ellos el primer partido pues trabajamos sobre este encuentro amistoso y veis aunque se percibe un poco de aquella manera la primera línea defensiva el jugador tira la paralela cortita pero ellos mantienen su primera línea pues para que ¿qué lo obligas? a tirar la paralela con anticipación a un base de elevación de 30 metros que bueno es complicado hacerlo o invertir el balón si este jugador no tapa esa línea esa línea de pase y este jugador no se mete en diestra en este caso en zona central en zona central y como dice Adri estamos dando en el culo pues pero esa es una de las maneras de atacar lo que antes veíamos lo que estamos viendo todos estos días por lo menos en las dos ponencias que hablaban de defensa zonal invertir los balones para atacar con el tercer jugador el concepto de tercer jugador jugador que está mejor en zona en zona menos 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 densa de balones y que se puede utilizar para todo que es doblajes o invertir bien fue puesto una buena reacción ahí luego nos quedaron un poquito más de Guadalajara para que para que veamos un poquito porque creo que mejor hoy ver vídeo que tanta tanta letra junta que ya nos estaréis os estamos aburriendo de nuevo hop veis ahí a Miguelito pero fijaos la diferencia con lo que respecto a lo que antes decía Pablo de esta primera línea con respecto el que antes decía Pablo estaba en la marca de la cancha de volei prácticamente y Miguelito el chaval del hermano de César el hermano de César como ataca ese pase de ahí situación de los dos para él la cortita de Cartagena y ataca el dos contra dos aquí está Pablo Sanz y aquí está el militar que ayer nos robó el balón a ver que sucede que si tú tapas eso pues puedes meter un balón de elevación pero el balón de elevación tiene que subir y bajar el subir y bajar es tiempo tiempo para que tú tienes para llegar hasta aquí ok con lo cual mejor que te metes más elevación que un pase corrido por eso te decía antes que si das dos pasos para atrás y te lleva tenso tienes un dos para uno en el grado y ahí la pauta es pregunto si el balón gira si el balón gira sale de otro origen claro se va ahora por ejemplo ahí salto Miguel ¿te das cuenta? sí ahí salta Miguel ahí va la primera línea claro es lo que te dice depende tienes pautas finales pero luego depende de la situación si llego yo si llegas tú si el tío es rápido ¿y tú qué prefieres? yo prefiero en teoría yo prefiero que gire lo que pasa que el problema el problema del giro el problema del giro es que unos leen el giro y el otro no leen el giro y al final te quedas hecho una banda eso nos pasa eso nos pasa depende del tipo yo creo que si puedes llegar con la primera línea si el tío es rápido ya yo por ejemplo tenía a Josie a Josie una carrera más de 10 metros 12 metros no la contemplamos si llegas escucha Pablo si llegas con la primera línea como dice Adri vas a mantener más altura defensiva que si haces un giro si yo lo bueno pero depende del ya ya no pero si es que si tú estás leyendo con él a la contraria a la contraria ya está si tienes un buen a la contraria y la línea no pierde mucho y estás estás colocado porque si el a la contraria no sale y el tío no gira porque yo tenía Josie por ejemplo o alguna vez Adri cuando está cansado no va a llegar abrirle muy bien las líneas de pase pero como le pase el balón no va a llegar entonces tienes que girar bueno este somos era un partido igual contra Zaragoza somos nosotros igual intentábamos jugar en ese espacio en zona central para atacar esa línea defensiva primero intentar salir por banda con un pierna natural no conseguíamos volvíamos a jugar con un jugador en el espacio ok en el momento fijaros que todos están mirando pierden referencia visual del jugador que está en el tercero intentábamos triangular aquí para invertir balón con miñoc cada uno de estos generamos uno contra uno en pierna natural y salíamos por banda luego pues la finalización no es todo lo que pudiese buena que pudiésemos desear pero por lo menos era la intención de nuevo contra Zaragoza que lo va a repetir es a lo mejor el estandarte de este tipo de defensas fijaros como ya la diferencia entre Modrego y Miguel en la lectura de la situación de los dos y es esa imagen que os la he puesto porque el pivot estaba cabeceando por detrás de lo que no se ha visto pero Hyson cuando fue a Cartagena estaba cabeceando por detrás de Carlitos como ayer hacíamos Carlitos la prioridad es que os he dicho estar pendiente de coberturas estar pendiente de ayudas perdón de desbordes y si el pivo cae en su banda anticipar o encimar si el pivo cae en banda opuesta quedarse ahí y si va el balón corrido pues depende del ala contrario o depende del portero si tienes un buen portero que ataque ese pase ¿qué sucede? que Hyson aquí de jugar tanto con nosotros pues ya sabía que tenía que asomarse pintando de un lado y apareciendo en otro sobre todo para que meter en problemas a esa línea o sea a ese jugador como Carlitos y ese jugador como el portero para que estuviesen constantemente comunicando aquí lo que ha hecho Hyson es pintar hacia un lado y hacia otro ¿vale? de nuevo para la corta de 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 sant y lectura ¿no? lectura del 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 portero ¿por qué? porque Hyson que está aquí fuera de la imagen está en la zona que estamos hablando que son posibles para atacar esta defensa a las espaldas del cierre y sobre todo si no tienes un portero que domine los 6 metros ¿cuanto más he parado más daño le haces a una defensa en zona o no? Pablo lo comentaba que jugando con falso pivo con lo que hemos visto antes de una triangulación piende ya de 3 o sea piende jugando con yo no soy de mucho de dibujar que eso se saca mejor al gallego pero a mí no hace mejor los monigotes yo soy más de de powerpoint bien con el 3 entrando ahí como antes decía Pablo le metes en problemas ¿sabes? porque deja este tío colgado la defensa bascula todo hacia este lateral y entonces el equipo que mete al aquí aprovecha esta triangulación ¿para qué? pues para invertir el balón ¿vale? no por eso pero puedes empezar con 4 o puedes empezar con 3 puedes empezar con 3 con un falso pivo el pivo viene y ya está y entra en la línea ¿vale? puedes hacerlo igual lo que decía lo que estaba diciendo ahora de un 2-2 separados yo prefiero que me atreven así porque si yo puedo anticipar el pase en el momento que anticipa el pase es un 3-2 con espacio para pensar bueno os meto igual más cortes de vídeo de Guadalajara fijaros la primera línea con Isi y con igual perdón con Charlie y como ya van sobre la paralela o sobre la aparición a Encimar y ahí se quedan para el robo ahí está José Ruiz y está toda esta gente que que la trabajaba bastante bien estamos con con Zamora jugando fijaros superior numérica en zona de balón superior numérica 1,2,3 jugadores en zona de balón el ala contraria ya va a meterse al eje porque este jugador va a ese espacio para el desborde o el uno contra uno y donde está el portero aunque aquí estaba en los inicios estaba ya prácticamente en 7-8 metros como ve que el pase llega atrás recula para coger el balón en su área fijaros cierre la zona para que el juego se vaya por zona lateral fijaros como se posiciona para que este jugador no sé que será Pavesi o alguno de estos juegue sobre ese lateral solo le quede ese perfil no vamos a entrar ahora en 6 piernas porque a veces como antes hablábamos esto es tan rápido que a veces si ya lo leen y tal son unos cracks pero por lo menos la intención táctica de cerrar zona central y jugar sobre zona lateral la tienen lo que hablábamos del jugador que entra entre líneas es lo que antes he dibujado aquí hemos empezado con 3 a mí me falta un pivot independientemente de que sea de profundidad de referencia o en anchura para falso pivot pero lo podemos hacer con 3 seguramente que el pivot esté aquí a lo contrario volvemos estamos pendientes si está muy caído y hay un pase en largo es responsabilidad del portero si este jugador aparece en el espacio y sale por paralela responsabilidad en este sentido ahora del cierre o del jugador que cae por esa banda y lo que digo es un pase sobre la banda es un pase en diagonal perdón en paralela sobre la paralela de la banda y ahí le tienes que cargar ahí le tienes que meter todo el cuerpo y no es que no se pueda girar sino que tú llevas la de ganar porque tienes la defensa con la línea de lateral más el jugador que tiene estar pendiente del balón la portería está allí y yo tengo la banda ahí entonces si me meten el viaje desde aquí ¿qué puse del balón? fuera o robo o pérdida ya saltaron ahí bien ya jugaron con Carlos Sanaos ¿ok? para situación de dos contra dos y encima presionado Nacho Pedraza cuando hay igual aquí en esta zona cuando meta el paso para el oh perdona no puedo perdona hay 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 bastantes Pablo no te preocupes que esta es toda la defensa de 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 Guadalajara ahora recuperará el eso cuando meta el balón en una esquina no más cuando meta en la esquina más más es para un apunte del pivot igual que antes decía que hay por ejemplo igual que antes decía que la primera cuando un cierre en primera línea cuando sea cuando un cierre le pilla en primera línea da dos pasos para atrás cuando un pivot le pilla en este lado cuando el pivot está cayendo en la banda de balón eso es que lo que tú tienes que hacer es un cuadrado para defender para que tu pivot defienda la zona del doble penanti lo que suele pasar mucho es que que no reduce que se queda alto y no entonces esa zona tanto de finalización porque es la zona de definición en una de que esa zona como la zona de rechace esa se queda metida en una zona en un individual lo que sea en un progreso o no o hemos visto escucha acabamos de ver de que chavales o talluditos meten el balón al pivot y se quedan mirando en defensa individual en una defensa individual es más como decirlo sabes que no es fácil es fácil decirle no en un individual cura de Benjamines sí pero en una defensa individual sabes quién ha fallado porque te ha rematado un tío pero en una defensa zona a esto se limpian porque uno dice el que viene del cierre o sea el que viene del pivot dice que ese no era suyo que era la zona de la contra y el de la contra dice que era del depuerto y era la fuerte y esa y esa y eso lo correcto que es que el pivot es un centro y el lado opuesto es un par para mí para mí personalmente es eso lo que pasa que luego es una lejadez lo que hablábamos de la zona de influencia común pues esa es hombre para eso está el y es muy raro digo que nadie dijo que esto fuese fácil tío pero la labor nuestra es meterle el dedo en el culo con perdón a la cámara pero con meterle el dedo a ese chaval y decirle y si tienes que grabarlo y decirle mira tú tienes que estar aquí y hacérselo ver ya desde el punto de vista táctico desde el punto de vista de responsabilidad por eso digo que la defensa nacional muchas veces es eludir ¿sabes? tirar la bomba de humo y tirarte eso es una de las situaciones donde más pasa la bomba de humo ya pero y eso te va a pasar con el jugador ese rácano el noveno o el décimo que es un crack que hace brickerías y que dice bueno voy a trabajar encima defensa zonal para meterle a este tío por lo menos en vereda en el sistema porque si le digo que al par ¿sabes? ni siquiera entonces pues te costará más trabajar ¿qué va a hacer? así es esto equilibrados en ataque luego en contraataque la verdad que con Guadalajara sí tenía mucha agresividad con Andreu hemos visto la anticipación ¿no? que claro se está en en una situación fijaros la altura donde se anticipa en 6 metros 6-7 metros a lo mejor el 90% de nuestros jugadores o les podemos decir en 6-7 metros en 6-7 metros dile no pues fija la posición con el pivot metele brazos flexiona pero aquí como tienen la anticipación y como un jugador que pueda anticipar bien como Ruiz pues lo intentaban cada 3x2 fijaros como están todos en tensión fijaros tiro la paralela ajusta el cierre el hala contraria al eje y en este caso invierte en balón se invierte en balón giramos todos y anticipado anticipa a Jesús Calvo en ese lateral el hala contraria al eje y un pase de elevación que como voy a repetir era una solución que también se podía dar y al final la cobertura del portero de nuevo 3 en elaboración 1 contra 1 fijando el espacio en zona central aprovechado por el pivot creo que hablaba antes pero el cierre ante el desborde eso tiene que ser esto puede darse si este jugador que no está presionando pero por lo menos se mete en línea de pase en línea de pase interior y deja salida por zona exterior ¿vale? yo creo que con una zona bien colocada sobre toda la primera línea haces atacar al contrario con cierto temor como inseguro ¿no? depende de los tres primeros porque saben que en seguida arrancas y montas la contra con mucha gente delante primero que desde el punto de vista técnico te la vas a encontrar muy poco con lo cual eso ya es un añadido para el atacante es decir lo que te iba a hacer estás 30 semanas de tu trabajo centrándote en defensa zonal y tal en defensa al hombre y te encuentras una semana defensa zonal eso es un estrés para el jugador porque ya tiene que parar y pensar ¿sabes? creo que para atacar defensa zonal hay que tener un poco de pausa porque está muy bien equilibrada y porque no puedes caer en los errores que ellos te marcan muchas veces y bueno pues pero vamos lo que sí es cierto que en tu ventaja tienes que muchas veces son previsibles tú sabes lo que van a hacer es decir si tú sabes que si tú sabes que tienes una paralela cortita el cierre te va a venir eso ya lo sabe de antemano si tú sabes que hay desborde uno contra uno y el cierre te va a anticipar porque el pivo está en el otro lado lo sabe de antemano y tú pues tienes que jugar con eso ¿sabes? y tienes que hacerle ver al jugador primero las soluciones y que eso ya no le genere un estrés añadido ¿habéis visto? hemos atacado y hemos cerrado por zona central que no salga el balón de aquí ya y que juegue sobre la paralela de Bodesio ¿quién viene ahí? en este caso más será la contraria porque el cierre estaba fijado por el pivo ¿vale? bueno miñambres claro, llegaba visteis este jugador ¿visteis este jugador? lo que antes decíamos cortar mirando o induciendo por lo menos al pase en este caso en este caso hay una pantalla una semi-minipantalla hay un bloqueo o lo que sea cortando entre la primera línea entonces le está informando por lo menos al gente de Guadalajara que va a haber intención de pase pero se lo informa para que no salte ya no ajuste el 2-2 sino que se quede un momento de pausa para que este jugador tenga tiempo tenga tiempo para jugar aquí e invertir balón y aprovechar ese momento para progresar ¿me entendéis? como dice Adri lo vemos ¿bien? inviertes balón ¿qué sucede? que si este jugador ya corta por norma pues ya le está diciendo tapa la línea de pase pero si me quedo aquí un instante una pausa una pausa bien por pantalla bien por bloqueo bien porque entro y me asomo y este jugador es rápido y da línea de pase porque este jugador es fundamental este jugador a veces se esconde detrás y no da línea de pase podemos invertir el balón y progresar ¿vale? y luego si este jugador acompaña por el centro pues lo que digo antes de que salga el cierre doblar el balón al centro ¿vale? o vais a tratar el scouting de Guadalajara la he visto la he visto ahora el corte ni siquiera se ha ofrecido ni siquiera ha dicho nada simplemente este jugador encima lo que pasa es que bueno ha jugado con cierto riesgo pero quitándose un poco de problema jugando de primer toque con lo cual si hubiese habido un control y un segundo pase perdón un control y pase o dos controles tal le daba tiempo a este jugador a meterse ¿qué sucede? que le da en primer toque e invierte el balón bueno por un lado malo por otro porque se queda con únicos apoyos el solito le meten un problema y pueden jugar un toque ellos como en evitado ah perdón bueno bueno os he metido el scouting en su momento de Guadalajara simplemente tareas os pongo ahí 5 o 6 tareas algunas son similares a las que vimos ayer el 4 contra 4 este con zonas más acotadas donde los defensores no pueden invadir zona ¿vale? para trabajar orientaciones y salidas por banda el que hacíamos de 3-2 igual con su prioridad numérica para para trabajar sobre un costado ¿ok? intentando traspasar zona el de 3 contra 3 típico simplemente dando premisas de cambios porque nos interesan dando coberturas en vez de seguir al par el 4-4 traspasando igual una primera pero en 40 por 20 traspasando una primera línea defensiva de par de dos jugadores para que trabajen sobre los costados y que no sigan el 3-3 con jugadores que juegan por la línea los cierres en la línea de 9 metros 9-10 metros y el pivo por detrás y solo puede traspasar el espacio cuando el balón bien entra en zona de ataque o en zona ofensiva ahí lo tenéis y si tenéis alguna duda me lo preguntáis el 3-2 en cada zona que ayer lo veíamos que es un ejercicio tipo que se puede utilizar con muchísimos objetivos dependiendo también de las premisas o variantes que podamos introducir el 3-3 o 4-4 este pues nada ocurrido de Pablo esto lo hice anoche se me ha ocurrido por repetir que las tareas no son el secreto el 3-3 con 4 mini porterías con el jugador con un jugador atacante anoche estaba un poco si no tenías demasiado futbol sala me puse todavía a hacer tareas ¿vale? es un 3-3 y al final tengo un jugador en zona y no os dejéis guiar por el campo simplemente con la idea para conectar con él o para trabajar con gol-gol en porterías en mini porterías perdonad ¿vale? y ponemos ahí pues una limitación de pases antes del cuarto o quinto pase igual igual perdonad en 3-3 o pudiendo hacer gol en ambas porterías para tapar a lo mejor si nos interesa cerrar banda pues porque tenemos un pivot que puedan hacer goles en cualquiera si nos interesa que que trabajen a lo mejor más en defensa zonal pues con lo de las las porterías cruzadas para meter la cobertura ahí el igual con 2-2 este es el clásico también que hace mucha gente de jugar a lo mejor un 4-3 y que siempre tiene que mantener un tío siempre un jugador en el dibujo central o en el círculo central o en un espacio cotado si no tenemos entonces siempre tienes que estar a lo mejor en una segunda línea haciendo balance de un lado a otro con dos porterías pequeñas y una grande los rondos que ayer como Pablo lo dijo y nosotros lo hacíamos aquí hacíamos muchos rondos de 4-2 sobre todo cuando trabajábamos con defensas zonales pues para intentar jugar los pases cruzados con penalizaciones de fondos de lo que tú quieras y ahí ya le metes variantes técnicas y bueno y este es el mismo rondo el 4-2 igual con penalizaciones de pases entre líneas entre la primera supongamos que esto es una primera línea defensiva y todos los pases que vayan cruzados por dentro pues probablemente es una penalización de abdominales de trabajo físico de lo que sea y aquí este es un 4-2 y a lo mejor a X pases podemos invertir el balón subimos una pareja de posesión y la pareja defensiva y al mismo tiempo hacemos que se vaya movilidad que se cabren que cuando vaya el balón aquí y bueno creo que eso he intentado daros un poquito de luz de defensas zonal creo que